La depresión es un trastorno mental grave y común que afecta el estado de ánimo, los pensamientos y el comportamiento de una persona. Se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza, falta de interés en actividades que antes eran placenteras, fatiga, cambios en el apetito y el sueño, dificultades en la concentración, sentimientos de inutilidad o culpa, y en algunos casos, pensamientos suicidas. La depresión puede variar en gravedad, desde formas leves que pueden tratarse con terapia y cambios en el estilo de vida, hasta formas más graves que requieren tratamiento médico, como la terapia farmacológica. Puede afectar a personas de todas las edades y puede ser desencadenada por una combinación de factores genéticos, biológicos, psicológicos y ambientales. Es importante reconocer que la depresión es una enfermedad real y no simplemente una cuestión de sentirse triste. Puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de una persona y si no se trata adecuadamente, puede llevar a problemas graves de salud mental y física. Si tú o alguien que conoces está lidiando con la depresión, es fundamental buscar ayuda profesional de un médico, psicólogo o psiquiatra, ya que existen tratamientos efectivos disponibles para ayudar a manejar esta condición. La depresión no tiene una causa única y su origen suele ser multifactorial, lo que significa que varios factores pueden contribuir a su desarrollo. Algunos de los factores que se han identificado como posibles desencadenantes o contribuyentes a la depresión incluyen 1. Factores genéticos. Existe evidencia de que la depresión puede tener una base genética. Las personas con antecedentes familiares de depresión tienen un mayor riesgo de desarrollarla. 2. Desequilibrios químicos en el cerebro. La depresión se ha relacionado con desequilibrios en ciertas sustancias químicas cerebrales, como la serotonina y la noradrenalina, que desempeñan un papel en la regulación del estado de ánimo. 3. Factores ambientales. Experiencias traumáticas, estrés crónico, abuso físico o emocional, eventos estresantes como la pérdida de un ser querido o el desempleo, y situaciones difíciles en la vida pueden aumentar el riesgo de desarrollar depresión. 4. Factores biológicos. Algunas enfermedades médicas, como trastornos hormonales, enfermedades crónicas, lesiones cerebrales y ciertos medicamentos, pueden contribuir a la depresión. 5. Cambios en el cerebro. Estudios han demostrado que la estructura y la función del cerebro pueden verse afectadas en personas con depresión. Los cambios en la actividad cerebral pueden contribuir a los síntomas de la depresión. En cuanto a la edad, la depresión puede afectar a personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. Sin embargo, existen algunas tendencias. Depresión en adolescentes. La depresión en adolescentes es relativamente común. Los cambios hormonales, los desafíos académicos y sociales, y la presión por encajar pueden contribuir a la depresión en esta etapa de la vida. Depresión en adultos jóvenes. La depresión también es frecuente en adultos jóvenes, a menudo relacionada con el estrés laboral, las relaciones interpersonales y las presiones financieras. Depresión en personas mayores. A medida que las personas envejecen, pueden enfrentar desafíos relacionados con la salud física, la pérdida de seres queridos y el aislamiento social, lo que puede aumentar el riesgo de depresión en este grupo de edad. Es importante tener en cuenta que la depresión puede manifestarse de manera diferente en diferentes grupos de edad. Los síntomas pueden variar y a menudo se pasan por alto en personas mayores, lo que hace que sea importante estar atento a los signos de depresión en todas las edades y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. La depresión es tratable en todas las etapas de la vida. La depresión es una condición mental compleja y se pueden identificar varios tipos diferentes de depresión, aunque es importante recordar que estos tipos no siempre están claramente definidos y pueden superponerse en algunos casos. Algunos de los tipos más comunes de depresión incluyen 1. Trastorno depresivo mayor, también conocido como depresión clínica, es la forma más común de depresión. Se caracteriza por la presencia de síntomas graves y persistentes, como tristeza profunda, fatiga, pérdida de interés en actividades placenteras, cambios en el apetito y el sueño, y pensamientos de suicidio. 2. Trastorno distímico, es una forma menos grave pero crónica de depresión. Los síntomas son más leves que en el trastorno depresivo mayor, pero persisten durante un periodo prolongado, generalmente durante al menos dos años. 3. Trastorno bipolar, aunque se asocia principalmente con episodios de manía, alta energía, impulsividad, alternados con episodios de depresión, la depresión en el trastorno bipolar es un componente importante. Los episodios depresivos en el trastorno bipolar son similares a los síntomas de la depresión clínica. 4. Trastorno depresivo perinatal, afecta a mujeres durante el embarazo o después del parto. Puede ser una forma grave de depresión y requiere atención especializada. 5. Trastorno depresivo mayor con características psicóticas, en esta forma de depresión, los síntomas incluyen alucinaciones o delirios, lo que significa que la persona puede experimentar percepciones o creencias falsas. 6. Trastorno disfórico premenstrual, TDPM se caracteriza por síntomas depresivos severos que se producen antes de la menstruación en algunas mujeres. 7. Trastorno depresivo mayor con características atípicas. Los síntomas incluyen hipersensibilidad al rechazo, aumento del apetito, aumento del sueño y una sensación de pesadez en las extremidades. 8. Trastorno depresivo mayor con temporada de invierno. Este tipo de depresión se produce en ciertas estaciones, generalmente durante los meses de invierno, y se asocia con la falta de luz solar. Estos son solo algunos ejemplos de los tipos de depresión que existen. Es importante tener en cuenta que cada individuo puede experimentar la depresión de manera única, y la atención médica y terapéutica se adapta a las necesidades específicas de cada persona. Si crees que tú o alguien que conoces está experimentando síntomas de depresión, es fundamental buscar ayuda profesional para un diagnóstico adecuado y un plan de tratamiento apropiado. La depresión es una enfermedad mental que puede tratarse y gestionarse efectivamente, pero no siempre se puede decir que tiene una cura definitiva en el sentido de que desaparezca por completo y nunca vuelva a manifestarse. En muchos casos, la depresión puede ser manejada y los síntomas pueden aliviarse significativamente con el tratamiento adecuado. El enfoque de tratamiento generalmente implica una combinación de técnicas psicológicas, médicas, en algunos casos, espirituales. Aquí se mencionan algunas de las técnicas que pueden ser útiles en el tratamiento de la depresión. 1. Terapia psicológica. La terapia psicológica, como la terapia cognitivo-conductual, TCC, o la terapia interpersonal, es uno de los tratamientos más efectivos para la depresión. Los terapeutas trabajan con los pacientes para identificar patrones de pensamiento negativo y desarrollar habilidades para manejar el estrés y cambiar comportamientos que contribuyen a la depresión. 2. Medicación antidepresiva. En casos graves de depresión o cuando la terapia por sí sola no es suficiente, los medicamentos antidepresivos pueden ser recetados por un profesional de la salud mental. Estos medicamentos pueden ayudar a equilibrar los neurotransmisores en el cerebro que están relacionados con la depresión. 3. Apoyo social. Mantener conexiones con amigos y familiares puede ser una parte crucial del tratamiento. El apoyo emocional y la comprensión de las personas cercanas pueden tener un impacto positivo en la recuperación. 4. Ejercicio físico. El ejercicio regular ha demostrado tener beneficios significativos en la mejora del estado de ánimo y la reducción de los síntomas de la depresión. El ejercicio libera endorfinas, que son neurotransmisores relacionados con el bienestar. 5. Dieta y nutrición. Una dieta equilibrada y rica en nutrientes puede tener un impacto positivo en la salud mental. Algunos estudios sugieren que ciertos nutrientes, como los ácidos grasos omega-3, pueden ser beneficiosos para las personas con depresión. 6. Meditación y mindfulness. La práctica de la meditación y el mindfulness puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la capacidad. de hacer frente a los síntomas de la depresión. Estas técnicas pueden ayudar a las personas a estar más presentes en el momento y a reducir la rumiación negativa. 7. Enfoques espirituales y religiosos. Para algunas personas, la espiritualidad y la religión pueden proporcionar un sentido de propósito, consuelo y apoyo en momentos de depresión. La fe y la participación en comunidades religiosas pueden ser recursos importantes. Es importante recordar que lo que funciona para una persona puede no ser eficaz para otra. El tratamiento de la depresión debe ser individualizado y supervisado por un profesional de la salud mental. Si tú o alguien que conoces está lidiando con la depresión, te recomiendo buscar la ayuda de un terapeuta o psiquiatra para desarrollar un plan de tratamiento adecuado y efectivo. La depresión es tratable y muchas personas encuentran alivio y recuperación con el apoyo adecuado. No olvides suscribirte y darle me gusta para más videos.